Nuestras sociedades han mostrado una trampa jaula y han hecho que la misma sociedad aprenda a alimentar la trampa jaula y hasta convertir, a generar sus propios barrotes. Entonces esos cambios nunca los vamos a poder esperar por parte de la misma sociedad, ya es una sociedad que está desgastada, maestrada, programada, como usted señala, y dentro de la misma sociedad esos cambios no se van a dar. Por eso es que es tan importante que en nuestros países surjan vanguardias con visión político-ideológica de elevar a las sociedades, de impulsar en las sociedades esa oportunidad para que el mañana sea de cambio. Es imposible desprogramar una sociedad, yo insisto en que sí, tenemos casos, claro, como lo vivido en Alemania, en Singapur, en la reunificación alemana. Entonces son casos donde toda una sociedad que fue programada para evolucionar fue llevada de nuevo a evolucionar, a desarrollarse y crecer. En el caso de Singapur a crecer con orden, bajo una estructura aún más de fuerza por las necesidades del tiempo y lo que era Singapur para el momento. Y tenemos estas sociedades hoy, pues, y son sociedades de punta en el mundo. ¿Qué hace ese cambio? Eso. Una vanguardia decidida a elevar a la sociedad. Lo que pasa es que nosotros tenemos en nuestra dirigencia social y política latinoamericana, sobre todo, una dirigencia que, más allá de la política, incluye, por supuesto, la académica, no busca elevar al individuo, no busca darle herramientas para el desarrollo. Lo que busca es mantener la misma lógica de programación que usted señala, donde seguimos minimizando al individuo, donde seguimos corrompiendo su entorno, donde lo prefieren envilecido y embrutecido, antes que productivo y capaz. ¡Gracias!